Música Acá, en esta pileta, en Gonet, entrena Juana Seco. Ella es la capitana de la selección argentina de Kayak Polo y acaba de regresar campeona panamericana de Brasil. Quedate y te contamos mucho más. Música ¿Qué es el Kayak Polo, Juana? El Kayak Polo es un deporte que roba, digamos, un poquito de muchos deportes. Es un deporte que es un constante ataque y defensa en kayak que miden 3 metros. Vos tenés un remo, una pelota y un arco suspendido a 2 metros de altura. El juego se trata de ir y venir, atacar, meter goles, bajar a defender y poder atajar y hacer la menos cantidad de diferencia de goles posible. Son dos tiempos de 10 minutos con un entretiempo de 3. Y tenés un solo minuto para atacar. Sí, tenés un minuto de ataque y podés tener la pelota vos. La posición es de 5 segundos nada más. A los 5 segundos tenés que... Quedárselo a una compañera en este caso. Se pone picante. Sí, se pone medio fuerte, pero sí, es roce constante. También hay un montón de faltas, por eso, porque es un deporte de bastante impacto. ¿Cómo fue el Panamericano? Nosotras fuimos con la cabeza en divertirnos, en sumar experiencias. Si salía bien, joya. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque si bien había análisis previos, eran equipos nuevos también. Entonces fuimos a dar lo mejor, a dar lo todo. Pero bueno, también estar preparadas por si no salía. Y cuando estábamos por jugar la final, era sentir eso. Que era posible ganar, que ya lo teníamos. Que era cuestión de hacer nuestro juego. Si nosotras no hacíamos nuestro juego, nos iba a ir mal. Pero pudimos plantarnos en la cancha, pudimos apoyarnos entre cada una. Que eso estuvo muy bueno también. Y después, bueno, esto también de un cuerpo técnico afuera, que hace que todo sea más fácil y súper contenedor. ¿Qué es lo que viene? Haber salido campeonas del Panamericano nos hace clasificar al Mundial, que es en octubre del año que viene, en China. Somos la única categoría de Argentina que ganó la plaza para el Mundial. Va a haber una preparación física para poder llegar, quedar seleccionadas, que se vuelvan a seleccionar ocho jugadoras. Y bueno, de ahí poder viajar. ¿Cómo acompañaron tus viejos en esta aventura? La verdad que muy bien. El acompañamiento de mi mamá es increíble. Y de mi abuela también. Y no solo a mí me pasa, sino que esto también. Cada atleta está acompañado por una familia que banca en lo emocional. Y es importante en cada competencia. Es muy importante el sostén familiar y amigos y amigas. Eso sí, es destacable. Representar al club, a La Plata, es algo increíble. Así que sí, esa conexión también es importante y es lindo sentir que uno está representando a su club en lo más alto.